que se ha paseado por importantes escenarios. Un ex integrante del famoso proyecto musical Ciudad de Ángeles que a partir de hoy decide un camino propio, lanzando sin temor a equivocarse una moneda al aire. Un día cualquiera decidió escribir los 10 temas de su disco, le puso nombre a su álbum número uno y hoy está con nosotros debutando como solista. La moneda gira a favor de este joven cantante. ¿Qué crees? ¿Cara o cruz? Esta es la primera televisión de la nueva carrera de José Marmolejos. Hoy te quiero pedir que te olvides de lo que vivimos ya, que se machite el recuerdo. Tú quieres regresar, pero salve porque ella se fue mi rey, se llevó mi corazón. Se fue mi tren y se llevó mil esperanzas para un nuevo amor. Se fue mi tren y se llevó un universo de ilusiones para amar. Se fue mi tren y se llevó mil esperanzas para un nuevo amor. Se fue mi tren y se llevó mil esperanzas para un nuevo amor. Se fue mi tren y se llevó mil esperanzas para un nuevo amor. Se fue mi tren y se llevó un universo de ilusiones para amar. Se fue mi tren y se llevó mil esperanzas para un nuevo amor. Se fue mi rey y se llevó mil esperanzas para un nuevo amor. Se fue mi rey y se dio un universo de ilusiones para amar. Me decidí vivir sin ti porque se fue mi rey. Se fue mi rey y se fue mi rey. Muy bien José, en este programa Divertido, qué bueno que estés compartiendo con nosotros, que hayas elegido este programa para presentar tu propuesta a todo el público nacional e internacional. Cuéntame de ti José. Gracias Jochi por la invitación. Realmente que para mí es un placer estar aquí hoy en Divertido con Jochi y hacer mi debut aquí en este programa. Qué bueno José, pero tu experiencia anterior, tú habías estado como soliste en algún grupo, saliste del colegio para formar tu grupo, ¿cómo es el asunto? Bueno, empecé en el grupo Ciudad de Ángeles, que para mí fue más que una universidad, una escuela, porque ahí pude durar seis años. Luego decido hacer mi producción, Cara Cruz, de la cual tiene diez temas que son de mi autoría, arreglo de Juan Carlos Campos, ex integrante de Los Ilegales, y de mi director, también de la banda, Julio Manuel Calderón. Sí, Julio Manuel, bien, los muchachos, bien de verdad, la banda, bien de verdad. Realmente quería darle las gracias por la invitación al programa, y para mí, nuevamente digo, es un honor estar aquí hoy en Divertido con Jochi. Muy bien, bueno, nosotros nos sentimos contentos y ojalá que realmente puedas hacer una carrera bien cimentada dentro de la música, dentro del pop, el rock, no solamente de la República Dominicana, sino también a través de todo el mundo. Muchas gracias. El siguiente tema que voy a cantar es una canción que escribí, y la cual pertenece a la producción de Cara Cruz, que invito a mi hermana, Eile Marmolejos, que es también un invitado en el disco mío. Ah, bien, bueno. Ella es mi fotógrafa. ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está la hermana? Ah, mira aquí la hermana. Bien, un aplauso a la hermana. La hermana. La hermana canta con él, entonces, a dúo, aquí están los hermanos. Marmolejos. Marmolejos, exactamente. Es divertido. Gracias. 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 Gracias.